En primer lugar, quiero poner de manifiesto la decisión política del gobernador Schiaretti que nos indicó desde el primer día de su gestión, la necesidad de llevar adelante un plan plurianual que abarcara toda la geografía provincial y siempre estuvo en la decisión política del gobernador avanzar en lo que significa la ampliación, adecuación y remodelación de este hospital. Una decisión política que no es casualidad, que apunta realmente a que el Estado esté presente en una situación en donde la estrategia del gobierno de la provincia apunta siempre a estar cada vez más cerca de la gente y este hospital que tiene su historia en el sur de nuestra provincia de Córdoba y en este departamento era realmente uno de los objetivos, de las metas que se había impuesto el gobernador para que efectivamente antes de que terminara este primer periodo de gestión estuviéramos inaugurándolo como está pasando el día de hoy. Yo en esto quiero comentarles de que se ha hecho una fuerte intervención en el hospital me voy a demorar 5 minutitos para explicarles de qué se trata ustedes lo conocen, están aquí, pero es importante remarcarlo son 944 metros de superficie cubierta en donde se ha ampliado el hospital además de eso se ha readecuado y refuncionalizado toda la planta del hospital sanatorizadas 34 camas del hospital esto implica que abandonamos el viejo pabellón para que las personas puedan compartir una habitación más confortable de 3 camas con todo el equipamiento que eso requiere el nuevo centro quirúrgico realmente con dos quirófanos de alta tecnología que han sido también incorporados en la prestación de la planta quirúrgica del hospital con una renovación también completa del área de partos, del área obstétrica y también para atención del recién nacido 13 consultorios, 13 consultorios también nuevos más la refuncionalización de los otros 5 consultorios para aumentar también las especialidades que estamos ofreciendo desde el hospital la creación de nuevas áreas como el laboratorio el diagnóstico, el área de diagnóstico por imágenes en donde se incluye un equipo de rayos X con un sistema de digitalización indirecta que nos va a permitir eliminar el revelado húmedo de aquí del hospital y a su vez un salto de calidad en lo que significa la información y la comunicación diagnóstica que permite poder en tiempo real transmitir una imagen y poderla evaluar en otros centros si hace falta el nuevo servicio de fisioterapia la farmacia, el servicio de hemoterapia la nueva guardia sectorizada que también tiene el hospital el área administrativa también se construyó una central de esterilización que eso es muy importante con áreas que están perfectamente diferenciadas en donde el hospital va a poder garantizar en esa área la seguridad y la calidad del material con que uno tiene que llevar adelante los procedimientos terapéuticos el nuevo equipamiento en imágenes con un equipo Rx convencional con ese software que nos va a permitir llevar adelante los programas de digitalización de las imágenes también incorporamos un sillón de parto dos mesas de anestesia dos mesas de cirugía un electrovisturí todo el equipamiento del laboratorio que hacen a todos los programas que llevamos adelante también en ese ámbito fisioterapia con un equipamiento en donde podemos destacar el equipo de magnoterapia la bicicleta magnética el equipo de electroestimulación el equipo de ultrasonido con una inversión con una inversión en equipamiento de 13 millones 58 mil pesos y en la obra civil de 70 millones de pesos una inversión total de 83 millones de pesos Estas son las evaluaciones de este trabajo que yo creo que hoy tenemos la enorme satisfacción de estar compartiendo con todos ustedes Gracias Gracias Gracias